Informativo, hablando de un simulacro de maremoto, Andalucía está en riesgo moderado de sufrir un tsunami. Comunicarlo con la suficiente antelación es el objetivo del simulacro internacional que hoy está realizando la UNESCO en aguas de la Bahía de Cádiz. Un simulacro, Socolópez, que se está haciendo de manera virtual porque verlos no los hemos visto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que hay que hacer es a coger el coche y a salir por los dos puentes. Eso es una cosa que se podría colapsar totalmente. Lo que hay que hacer es buscar un cuarto piso y entonces esperar allí a que llegue la ola y que den las oportunas avisos. Ese sistema de avisos es fundamental para salvar vidas. Por eso la UNESCO lo está poniendo a prueba en un ejercicio en el que, además de Cádiz, participan Sicilia y Valencia. Son ensayos de comunicación, de que las comunicaciones van bien en el sentido de que funcionan. Mientras dan los avisos, etc., al final quedarían libres como unos 20 minutos o una cosa así en Cádiz. Este doctor ingeniero participó en el plan con el que cuenta España desde 2015. La Junta anunció a finales de febrero que prepara otro contra posibles maremotos, pero hay un ayuntamiento, el de Chipiona, que se ha adelantado. Es el primero en España que ya ha elaborado su propio plan de evacuación.